Yo quiero luz de luna para mi noche trinta. Chabela sintetiza toda la festividad de la canción mexicana y lo vuelve el canto del alma, del alma herida. Si eres lesbiana, estás imaginada. Y yo me puse pantalones y el público se quedó callado. Mujeres y hombres tenían que ver conmigo, todos. Solamente decía que ella nunca iba a mencionar el nombre de sus grandes amores, pero sí sabemos que fue con todo México. Era un alcoholismo severo. ¿Podía ser violenta? El alcoholismo es una enfermedad, es una dependencia del alma, una enfermedad de soledad, de abandono, de estar rodeado de muchas gentes y al final nada. La gente realmente creía que estaba muerta, creía que había muerto en el olvido. Chabela Vargas, Chabela Vargas vive. La voz de Chabela me ha hecho llorar muchas veces y en esa voz he encontrado, yo creo que una de mis mejores interlocutoras. La verdad en la vida se impone siempre. Cuesta mucho, sufre mucho, pero sales adelante. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video